¿Qué son las técnicas para operar las varices? Bueno, existen varias técnicas para operar las varices y todos los pacientes pueden ser sometidos a todas las técnicas, pero obviamente lo que debe hacer el profesional es dominar un poquito o dominar completamente todas las técnicas para ofrecer al paciente la mejor en cada caso. No es lo mismo fácilmente entendible operar a una madre de tres hijos con 40 años de edad que tiene que reincorporarse a su vida activa en 24 horas que operar unas varices reintervenidas ya en más de una ocasión a un paciente de 70 años. El tratamiento será igual de efectivo si se aplica la técnica adecuada a cada caso y en unos casos puede ser un poquito más agresiva y en otros casos un poquito más ambulatoria dependiendo de las necesidades del propio paciente. Lo que hay que hacer es ajustar las técnicas que hoy en día existen varias a cada necesidad y a cada paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!